Bueno, sé que hay mucha... la gente está un poco impaciente. Contesto aquí por respeto, porque habéis medido. Solo pido un poco de paciencia. Sé dónde quiero jugar, como he dicho en Francia. Sé los sacrificios que quiero hacer. Solo os pido un poco de paciencia. Yo ojalá se haga lo más rápido posible. Seguirás en la Liga. Seguirás en la Liga, Antoine. Eso veremos, como he dicho. Solo un poco de paciencia. No sé, no sé. Eso ya se verá, pero... El 1 de julio es el día clave. No sé si es el día clave. Ojalá el día clave sea lo más rápido posible. ¿Pueden aplaudir los aficionados del Barça que aquel día te...? No sé, no sé. Antoine, tú no vas a cambiar de opinión, ¿no? No, no, no. Aquí está el... Solo hay que esperar un poquito. Vale. Gracias. ¿Dónde quieres jugar? 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 ¿Qué es esto? ¿El final? ¿Qué digo? ¿Qué es el final? ¿Qué habéis pegado ahí? Un grito y no sé qué. Mira a mí, pero no sé quién grita. ¿Qué están las...? ¿Es que no avisáis? ¿Nos os pega un susto aquí? ¿Está en la calle? ¿O qué? No, no, es la salida. No, va para el bus. No, va para el bus. La salida del... ¿Cómo se va a salir? ¿Cómo se va a salir? Y debe haber gente por ahí cerca. Esto está más hecho... Hombre... Se ve contento, ¿no? A ver, está... Está más que hecho. ¿Quién quiere hablar con vosotros que habéis venido hasta aquí? Sí. Ahí ha estado bien. Adán, aquí está ahora el Barça. Tengo que hacer sacrificios. ¿Qué es lo que te va a hacer? Ha repetido lo que ya dijo y ha tenido el detalle de la gente que va al Barça más que en un de ahora. Y es lo que dice a ti. Es simpático. Muy simpático. Y por lo menos lo que tú has dicho. Tiene el detalle de pararse en atender a los medios que se han desplazado. Porque ya lo tiene hecho, hombre. Hacen perfecto. Igual, puedes hablar igual, eh. Mbappé no puede parar. Mbappé no se puede parar. No puede hacer un chiste. Vaya, ya, ya. Me hice el discurso y ya la lío. Claro, por eso. Mbappé, la que he liado yo... Estoy para hablar ahora.